Suma Coahuila dos días sin defunciones debido al COVID-19. Solamente se reportan nueve contagios durante las últimas 24 horas en toda la entidad, cinco de ellos aquí en Saltillo. En total, en Coahuila en este momento son 319 los contagios activos en todo el estado, 92 de ellos en esta capital. También la Secretaría de Salud del Estado está informando que al momento únicamente son 29 los hospitalizados COVID en todo el estado, ocho de ellos en hospitales públicos y privados de la región sureste de Coahuila. Durante el mes de marzo, nuestro estado suma 49 muertos por COVID, 16 de ellos en Saltillo. En Coahuila, desde que inició la pandemia, son 146,505 personas contagiadas, 137,455 recuperadas y 8,731 personas fallecidas. A nivel nacional, en las últimas 24 horas, solo se registraron 12 muertos en todo el país. Es la cifra más baja desde que inició la pandemia. Y también se detectaron 1,018 nuevos contagios en todo el territorio nacional, donde la pandemia ha dejado un saldo total de 321,115 muertos totales y 5,607,845 contagios en general en todo el país.